Música Alrededor de la plaza central de la parroquia quinara se ubicaron las carpas que albergaron a los productores que con su amabilidad ofrecieron verduras, hortalizas, tubérculos, frutas y derivados de la caña. Cada uno de ellos está mostrando la producción, la gastronomía, las artesanías que cada uno de ellos realiza. Quiero agradecer al municipio de Loja, al alcalde José Bolívar Castillo por generar estos espacios, estos espacios que nos permiten poder difundir a la ciudadanía que nos visitan nuestras costumbres, nuestras tradiciones, la producción y la gastronomía. Realmente reconocemos y agradecemos el enorme trabajo que se ha desarrollado en la parroquia de Quinara. Para los productores el haberse organizado a través de asociaciones les ha posibilitado acceder mejor al mercado y recibir apoyo del municipio de Loja. Nos ha apoyado a organizarnos en lo que es la producción, a organizarnos para producir mejor, que siga apoyando así las parroquias prosperan. Los agricultores nos sentimos bien por el apoyo inmenso que se viene dando aquí en Quinara y en otras parroquias. Siempre estoy en las ferias, en cualquier parte que me invita el municipio de Loja estoy siempre presente. Ahora me he invitado aquí a la parroquia de Quinara y estoy también haciendo mi exposición y venta de productos. Porque esto es lo que nos abre las puertas, a cualquier emprendedor que está iniciando esto le abre las puertas para que pueda cada vez incrementar más su negocio, pueda innovar su negocio y hacerse conocer más y tener más ventas. Es una oportunidad buenaza se puede decir porque aquí toda la gente, todos los que somos productores, estamos lanzando nuestro producto al mercado. De esta forma las ferias se constituyen en el espacio para promocionar e impulsar el emprendimiento local. Sumado a ello el liderazgo comunitario proyectan mejores días para esta parroquia. Las parroquias progresan, las parroquias prosperan. Se nota a primera vista de que aquí hay un trabajo mancomunado. Y así es como tiene que seguirse trabajando de manera mancomunada, de manera articulada con el gobierno municipal del cantón Loja. Una felicitación a todos los señores productores que tienen este entusiasmo, estas ganas de trabajar, estas ganas de emprender. Felicitaciones por este espíritu emprendedor. Que tengan muchos éxitos, que sigan poniéndole ese ahínco, esa buena voluntad, esas ganas de prosperar. No hay otra manera más de poder progresar en nuestra vida si no es con nuestros propios esfuerzos. La labor coordinada entre el municipio y la comunidad se ve a la vista. Por ello la parroquia prospera, ya que su gente tiene ganas de emprender y competir.